Pues creo que es una eliminatoria muy muy igualada. Es verdad que este Liverpool no es el de hace dos años, pero está Jurgen Klopp y arriba empezamos a ver futbolistas Mané, Salah, Firmino, Jota, quizá alguno no esté en su mejor momento, pero es el Liverpool y es un clasicazo del fútbol europeo en frente al Madrid, que no tiene Carvajal, no tiene Sergio Ramos, no llega Eden Hazard, sí se mete en la convocatoria Fede Valverde, pero creo que va a insistir Zidane porque le gusta a él la defensa de tres centrales. A mí no es que me llene mucho el ojo, pero bueno, que manda el Zidane, así que creo que va a insistir y veremos a Lucas Vázquez por la derecha, a Marcelo por la izquierda, no estará en relación al partido frente al Eibar Militao, vuelve Varane junto con Nacho y Mendy en la portería, lógicamente Courtois, vuelve al centro del campo Kroos, se caerá Isco, jugarán la leyenda del centro del campo Casemiro, Modric y Kroos y en punta Asensio y Karim Benzema.